días, el dólar subió 32 mangos, 32 pesos en los últimos 7 días. O sea, no fue solamente ayer, ayer pegó un salto brutal. O sea, ya el peso no vale absolutamente nada en la República Argentina. Y da la sensación, da la sensación que al dólar no lo paran más. No. Nadie vendió soja, con este nuevo dólar soja a 300, porque los productores dicen, pero 300, todavía me falta mucha guita. Claro. Exactamente. El central no tiene dólares, el fondo monetario no larga tampoco los dólares. El quinceañero está terminado. Sí. Terminado. El que hubo no está terminado. Fruto de su mala praxis, fruto de todo lo que fue su serie de horrores en materia económica. Bueno, no fueron horrores, fueron horrores los que cometió en materia económica. Así que encima lo que te genera más presión es que se acercan las elecciones. Entonces, como siempre sucede en Argentina, la gente se dolariza ante las elecciones. Tenés en plazo fijo solamente 9 billones de pesos. Que tranquilamente puede ser, con que se vaya un tercio plazo a dólar, te genera un ruido fenomenal. Claro. Bueno, vayan saludando a Cristina Fernández de Kirchner, que se va, eh.